El ciudadano egipcio detenido este 21 de noviembre en Milán, acusado de terrorismo internacional, estaba por viajar al extranjero con la aparente finalidad de cometer atentados, reveló el procurador nacional antimafia Federico Cafiero de Rao. Identificado como Isam Elayet Shalabi Aboule Mayem, de 22 años de edad y residente entre las ciudades de Milán y Teramo, trabajaba en un restaurante McDonald's como empleado de limpieza y estaba listo para el martirio yihadista, informó el procurador. Dijo que el operativo para arrestarlo partió luego de que se detectara que estaba tramitando su pasaporte ante la embajada egipcia con la aparente intención de viajar al extranjero para realizar atentados. La policía precisó que otras dos personas, también de nacionalidad egipcia, son investigadas y contra ellas ya fue emitida por el Ministerio del Interior una orden de expulsión del país. Con información de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.